hola mis amores entonces hoy les dije que íbamos hacer una manualidad como algunos no pudieron estar en la clase otros el internet les estuvo fallando en diferentes circunstancias les voy a dejar acá para que lo hagan en la casa les pedí que tuvieran tres hojitas blancas lo que vamos a hacer con las hojitas es que las vamos a doblar por la mitad bueno empezamos con una listo como soy yo que es la mitad porque miren esto no me puede quedar así ni así tiene que quedar punta con punta la aprieto fuerte con esta mano y me voy para este lado y lo oprimo aquí fuerte listo y luego hacen lo mismo con la otra parte con la parte de abajo la toman aquí la oprimen y luego le oprimen duro durísimo durísimo y acá tiene que coger la otra parte que ya está a doblar listo le hacen así con las uñas listo ahora con una regla van a medir cuánto tiene de aquí a aquí miren la hoja quien más larga estamos midiendo la parte de aquí aquí van a medir cuánto les mide supongamos que les midió 10 entonces esos mismos 10 lo van a medir de aquí hacia abajo hasta llegar a 10 si aquí les dio 10 o 11 y medio o 13 bueno lo que les de aquí van a medir aquí hacia abajo listo ponen un punto pongamos que me midió hasta acá ponen un punto o una rayita listo hacen lo mismo al otro lado miden la misma medida la misma medida de aquí arriba tienen que quedar aquí y aquí y ponen la la rayita listo miren ahí está ahora van a con una regla trazar una línea de aquí hasta acá listo listo de una línea a la otra línea después van a cortar por la línea listo para que les quede un cuadrado ok que lo podamos abrir listo listo entonces dejan ese cuadrado a un lado cogen otra hoja y hacen exactamente lo mismo pero qué pasa listo el siguiente cuadrado este es el cuadrado que hicimos el siguiente cuadrado nos tiene que quedar más pequeño porque tiene que ir aquí sobre éste así porque lo que vamos a hacer es una tarjeta como ésta listo que se abre y tiene otra que se abre y tiene otra que se abre y tiene otra listo esta es la primera listo entonces ustedes van a coger el siguiente la siguiente hoja la doblan miden que tengan la misma medida por los cuatro lados pero la van a medir con la primera si mide igual ustedes dicen profe me mide igual hasta acá tienen que cortarle por los lados de tal manera que cuando ustedes la pongan en el centro les quede espacio por los cuatro lados les quede espacio por los cuatro lados listo entonces por favor van a hacer eso con la siguiente listo ya tenemos dos cuadros van a hacer lo mismo con un tercer cuadro que quede otro poquitín donde están mis cuadros allá acá un poquito más pequeño que el anterior de tal manera que cuando yo lo ponga si esta parte les queda igual a esta con las tijeras le van cortando de a poquito listo pueden ir midiendo de a un centímetro más o menos que les quede de a un centímetro por los lados listo entonces miren ya tengo tres si ven así les debe ir quedando ok entonces ya saben lo primero es tienen la hoja la doblan miren por ejemplo esta esta larga a muchos de ustedes les va a salir así que hago mido con la regla mido con la regla en este caso como este es el más corto mido el más corto y mido de aquí a aquí la misma distancia que me que tome aquí la mido de aquí a aquí y marco la rayita marco la rayita si rayita y hago lo mismo abajo tomo la medida marco la rayita trazo la línea con la regla trazo la línea con la regla recorto recorto listo y empiezo a medir si me quedo miren no me quedo cuadrada si ven que está más larga aquí que aquí entonces tengo que aparejar porque la idea es que quede cuadrada listo los cuadrados tienen la misma medida por arriba por el lado por abajo y por el otro lado listo cuadrados miren ahora sí si ven la siguiente ahora sí si ven y con el pedacito de papel que les quedó de la primera hoja van a sacar un último cuadrito más chiquito así son cuatro listo mis amores entonces verifiquen la distancia la distancia miren por un lado por arriba la distancia por el otro lado esto torcido la distancia y por el otro lado la distancia listo cuando tengan eso vamos a empezar a decorar listo mis amores entonces para la decoración ustedes necesitan echar su creatividad ponerla a trabajar listo entonces yo les tengo unas ideas sin embargo ustedes pueden decir ay no profe yo no quiero eso claro que no si no quieren lo pueden hacer de otra manera ahora los que quieran hacerle de pronto un cuadrito más chiquito porque les cabe lo pueden hacer listo por ejemplo lo pueden hacer de cuatro o de cinco listo como dicen ok que vamos a hacer miren por los bordes vamos a hacer una decoración listo entonces en este caso yo usé un marcador negro con una regla y empecé a pasarle por los cuatro bordes hice lo mismo en todas las tarjetas si ven pero les tengo otras opciones miren podemos hacer bordes con cada una de estas figuras si las ven pueden hacer borde con este tipo de flor pueden hacer borde con patitas de animal con huellitas pueden hacer borde con tulipanes pueden hacer bordes con corazones solitos o así como si fueran dos corazones unidos pueden hacer bordes con corazones así mamá con hijo pueden hacer estrellitas pueden hacer una franja o sea una línea negra y decorarla por dentro pueden hacer línea negra y repisarle por fuera con un color o un marcador de color pastel pueden hacer solecitos solecitos emoticones emojis si o rayitas o miren pueden hacer esta franja por dentro como con florecitas listo mejor dicho las ideas son muchas las que ustedes desean entonces la decoración la vamos a hacer con marcadores los que puedan los que tengan con colores los que puedan los que tengan y vamos a escoger una decoración vamos a empezar entonces con nuestra nuestro papel grande el más grande que tengan listo la hoja se abre así entonces importante la primera hoja se va a abrir así como si fuera un libro listo entonces dense cuenta que la cara que decoren sea esta porque si decoran esta cara pues se va a abrir al revés entonces la idea es empezar a abrirle al derecho entonces van a empezar a decorar primero el borde con lo que ustedes quieran listo recuerden pueden usar una de estas ideas o pueden ustedes hacer otro tipo de margen para su tarjeta listo entonces vamos a empezar en m Gracias.